Suena, suena el sabor, al son de la cumbia, somos el grupo mayas ¿Dónde están las chicas? Las chicas y ojos bonitos, vamos a bailar, vamos a gozar Recuerdo tus ojos, que lloraban por ti, recuerdo tus labios, que me estaban tan felices Yo vi que no estás a mi lado, solo estoy llorando por tu amor Al marcharte, me dejaste, soy tu rollo, si desecho el corazón Hoy me embriago y lloro por tu amor ¡Sabrosura! ¡Muévete, muévete! ¡Citurina, maderina! ¡Citurina, maderina! ¡Rigo! Ya mi cerveza se está terminando, me embriago por ti y yo por ti Solo borracho y mil veces sin ti, deseando beber, veneno y voy Me embriago por ti y yo por ti Me embriago por ti y yo por ti Recuerda tus ojos, que lloraban por ti Recuerdo tus labios, que me estaban tan felices Y hoy que no estás a mi lado, solo estoy llorando por tu amor Al marcharte, me dejaste, sueños rollo, si desecho el corazón Hoy me embriago y yo por tu amor Ya mi cerveza se está terminando, me embriago por ti y yo por ti Solo borracho y mil veces sin ti, deseando beber, veneno y morir Me embriago por ti y mil veces sin ti, deseando beber, veneno y morir Ya mi cerveza se está terminando, me embriago por ti y yo por ti Solo borracho y mil veces sin ti, solo borracho y mil veces sin ti, deseando beber, veneno y morir Me embriago por ti y yo por ti Me embriago por ti y yo por ti Y vamos a brindar una botrellita Por ella, ella que se ha ido Y se va mi sabor